Hoy hablaremos de la gramática en el cine, aquí en Anaclórisis. Piensen que es un monóculo. Y en pocas palabras, vamos a hablar de los encuadres. Ya quedamos con director, dirige actores, se encarga del acabado general de la película y decide el encuadre. ¿Qué opciones de encuadre tiene el director? Vamos a verlas aquí. Para empezar, un encuadre es lo que va a abarcar la pantalla. Lo que abarca el cuadro. Le llamamos cuadro. Hay tres grandes familias de encuadres. Los close-ups, los medium shots y los long shots. Casi todo mundo ha escuchado de los close-ups. Y estas son las tomas más cerradas. El extreme close-up es una toma muy cerrada a una de las partes de la cara. Sin embargo, vulgarmente en el momento podemos decir ciérrate a la ceja o ciérrate a la boca o ciérrate al ojo. Nadie anda diciendo, hazme un extreme close-up de la ceja. Nadie. Luego está el big close-up, que es una toma que abarca así. Es decir, solamente las facciones del rosa. Luego está, técnicamente hablando, el close-up, que es básicamente la cabeza de nuestro personaje. Después está el medium close-up, que nos permite ver un poquito de los hombros, el tórax del personaje. Luego vienen las tomas medias o medium shots. Por excelencia, el medium shot se utiliza muchísimo en televisión, sobre todo en eventos, que es una toma en la que vemos a la persona. La han visto en todos lados y es muy socorrida. Luego está el medium full shot, o como algunos los llaman, knee shot por rodilla o american shot, porque los americanos, según, lo ocupan mucho o porque les gusta ponerle americana algo a todo. Piensen en este encuadre para los sitcoms norteamericanos. Lo pueden ver ahí muy seguido. El full shot abarca todo, de los pies a la cabeza. Full, completo, shot, tiro. Entonces es un tiro que abarca a todo el personaje. El long shot es una toma más abierta. Muestra varias personas y el lugar en donde está ocurriendo la acción. El extreme long shot es una toma todavía más abierta para ver un paisaje, un terreno, un lugar. Realmente no veríamos personas con esta toma. Hay otros encuadres como el two shot, donde aparecen dos personas, por eso de two. Se imaginarán que también existe el three shot, y el four shot, y el five shot. No, no es cierto. Ya le llamamos group shot. También puede ser el over shoulder, que es una toma en la que vemos a un personaje por arribita del hombro de otro. Típico en las conversaciones. Otro tecnicismo es el tie shot. Normalmente si hablamos de cerrarnos a una parte del cuerpo decimos close up. Pero si nos tratamos de cerrar a un objeto muy pequeño, algo sin vida, le llamamos tie shot. Ahora, no importa si dices close up a un objeto o tie shot a una persona. El asunto es que quede claro el tipo de encuadre que necesitas. Para todo esto, previamente el director prepara un shooting list y un storyboard. ¿Qué significa? Son las representaciones con palabras y con imágenes de los encuadres que necesita, y de los cuales hablaremos después. Y es que es tremendamente costoso andar poniendo la cámara, andar moviendo la cámara. Para eso debe tener clarísimo lo que hay que hacer. Lo cierto es que a la hora del rodaje también puede cambiar cosas. Pero es importante que haya un lenguaje y que se entiendan todos en la producción. La verdadera magia radica en por qué elegir un encuadre en vez de otro, si tal vez en ambos se ve que la chica está llorando. Sin embargo, hablaremos de eso posteriormente. Por el momento es todo. Mi nombre es Alex Méndez y esto es Anagnorisis.